Bueno, yo en primer lugar quiero darle la bienvenida a Leopoldo y también a Sebastián Rico y agradecerles la disposición que han tenido para acudir a la firma de este acuerdo aquí a Bilbao. Les hemos convocado porque queríamos comparecer hoy con los máximos responsables de la empresa Oracle en España para darles cuenta del nuevo acuerdo suscrito para la utilización de la tecnología Oracle en todas las administraciones públicas vascas. Este nuevo acuerdo es el tercer acuerdo que firma el Gobierno vasco con esta empresa. Amplía de forma sustancial el objeto de los anteriores acuerdos y va a permitir unos ahorros sustanciales en el periodo que va de junio del año 2012 a diciembre del año 2015. Lo fundamental de este contrato es que nos reafirma en la senda iniciada en 2009 para la modernización de todas nuestras administraciones y para el ahorro y el control del gasto público y sobre todo para la eficiencia. ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo acuerdo? Voy a resumirlos brevemente. Por un lado, como decía, se ha aumentado significativamente el número de productos y plataformas ya validadas. Se pasa a un total de 20 y hay que recordar que en el año 2006, cuando se firmó el primer acuerdo, eran solo dos y en el año 2009 eran solo cuatro. Mantenemos el carácter general del contrato, es decir, que afecta a todo el sector público de todos los niveles institucionales vascos. Es decir, este acuerdo que firmamos hoy aquí no solo sirve para el Gobierno vasco, también sirve para las diputaciones forales y para los ayuntamientos, y también para el Parlamento vasco y para las juntas generales. Y esto es de una importancia capital, porque de esta manera se posibilita a instituciones que muchas veces tienen pocos recursos para poder utilizar una tecnología puntera en bases de datos. Todas las instituciones vascas podrán usar un número ilimitado de licencias sobre 20 productos Oracle. Por lo tanto, estamos hablando de fuertes ahorros y de eficiencia en la gestión, algo básico en momentos de estrechezas presupuestarias y de control del gasto público, porque la modernización de las administraciones públicas no se puede parar, aunque estemos en crisis. Estamos obligados a dar respuestas atendiendo, como decía, a criterios de eficiencia y sin merma de los servicios públicos. De hecho, damos más servicios ahorrando a la vez dinero al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de las instituciones. Esta contratación centralizada de este tipo de productos implica economías de escala que provocan un evidente ahorro de costes solo para el ámbito del Gobierno vasco, y haciendo una previsión muy restrictiva y muy conservadora para los próximos tres años, hemos estimado que el ahorro puede ascender a 5 millones y medio de euros. Ejemplos en los que se va a poder aplicar la tecnología Oracle, pues la receta electrónica, las bases de datos de todas las administraciones, en fin, va a ser de gran apoyo y ayuda al conjunto de las administraciones. En definitiva, este contrato es un paso más dentro del capítulo de ahorros que se ha cometido desde nuestro departamento en materia de administración pública. Y yo por centrar un poco y recordarles otros contratos, les diré que en los últimos años, en telefonía fija, gracias al contrato que firmamos, hemos pasado de gastar casi 8 millones de euros a 6,6 millones en telefonía móvil. Hemos gastado unos 3,6 millones de euros frente a los 4,1 millones de euros que veníamos gastando. Por lo tanto, también este contrato que hoy firmamos redundará en beneficio de las arcas públicas y en un mejor servicio al conjunto de las instituciones y, por tanto, a todo el país. Estar estandarizadas, la interoperabilidad siempre se facilita mucho más. Porque, en definitiva, lo que estamos trabajando también, y creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, es en facilitar a los ciudadanos y a las empresas el evitar que vayan varias veces a obtener documentación y a entregar documentación que ya obra en poder de las administraciones. Entonces, todo lo que sea facilitar el camino de la interoperabilidad entre las instituciones va a ser beneficioso siempre para los ciudadanos. Y el que las instituciones compartamos la misma tecnología nos hace estar mucho más cerca de ese punto de interoperabilidad. Bueno, hoy supongo que ahora estará teniendo lugar el Consejo de Ministros, donde el presidente Rajoy aprobará todas las medidas anunciadas el otro día en el Congreso de los Diputados. Yo, como gobierno, debo esperar a ver lo que aparezca en el boletín oficial del Estado, estudiarlo con detenimiento y ver hasta qué punto esas medidas son de aplicación o no en Euskadi. En cualquier caso, desde luego, este gobierno, y el Endakari lo ha dicho muchas veces, el problema que tiene España no es un problema de déficit, es un problema de falta de crecimiento económico. Y, por lo tanto, compartimos de manera responsable y trabajamos para cumplir con los objetivos de déficit marcados por Europa. Pero, evidentemente, creemos que, al mismo tiempo, hay que dotar a las instituciones de medidas que impulsen la economía. Porque, sin crecimiento económico, no vamos a salir de esta recesión económica en la que nos encontramos ahora y sobre la que va a ahondarse más con estos ajustes que anunció el señor Rajoy y que, probablemente, hoy, aproben en el Consejo de Ministros. Ayer, Ujidu, la DEA pedía la reunión de la Comisión de Ministros del Concierto, pues, de alguna manera, de alguna manera, de ambas partes, pues, ¿qué aportación puede hacer Euskadi para tener el compromiso del PIDO del Estado? ¿Creen que se debe convocar esa Comisión de Ministros? Evidentemente, la Comunidad Autónoma Vasca es una comunidad de régimen especial. El consejero Carlos Aguirre, que acudió a la fiscal y financiera de ayer, ya le puso de manifiesto al ministro Montoro que, evidentemente, la Comunidad Autónoma tiene que acordar con el Estado en el seno de la Comisión Mixta. Y, por lo tanto, tienen que existir unos trabajos preparatorios de los acuerdos necesarios para elevarlos a dicha Comisión Mixta. ¿Con qué fortaleza política y económica se siente el gobierno más preparado? Pues, con la misma que teníamos hace unos meses. Y debo recordar que el propio Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley en la que, por mayoría de la Cámara, se solicitaba al Gobierno Vasco la defensa del autogobierno, el no apoyar recortes en las políticas públicas. Por lo tanto, nos sentimos con el respaldo absoluto de la Cámara para hacer frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos sentimos? 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 Neurriac. Creo que ya le he respondido. La Cámara vasca aprobó una proposición no de ley en la que impulsaba, apoyaba al gobierno en todas las medidas que fueran encaminadas a salir de la crisis y a no recortar los servicios públicos.